Hope you die in the fire o incluso puede ser un ser del mismísimo infierno en este caso lo hemos llamado doppelganger hoy mi amigo Angel y yo narraremos un hecho perturbador que nos ha ocurrido últimamente obviamente muchos de la audiencia sabrán lo que es un doppelganger si estos seres perturbadores idénticos a una persona en específica pues hace poco yo y él estábamos viendo un video del conocido youtuber Auronplay lo que no sabíamos es que una de las personas de este mismo video del que el mismo youtuber se mofa es idéntica a un amigo nuestro Ángel Sánchez Canto no vamos a dar más información aparte de su nombre o imagen básicamente porque la imagen es necesaria para que veáis el gran parecido y solo el nombre, no vamos a revelar nada más de su identidad por motivos de respetar su privacidad y todo, bueno os narraremos los hechos, estamos viendo el video cuando de repente vimos a esta cosa estábamos viendo el video tan conocido como los ligones del campamento y uno de los muchachos y uno de los muchachos que canta en el video era tremendamente parecido a nuestro colega a nuestro conocido este tío al que Auronplay lo llama textualmente como elfo y que canta bastante vamos a decirlo suave bastante mal este tío es igual que nuestro colega es como una versión es como una versión de él en joven lo podéis comprobar en las imágenes también hicimos una prueba hablamos con conocidos monstruos que saben de su existencia y bueno básicamente creían que era él de pequeño esto lo hemos hecho con muchas personas y todos opinan lo mismo después cuando les revelamos la cruda realidad se les patrificó el rostro yo era uno de ellos soy uno de los colegas de Rafa obviamente y cuando vi el video con él me quedé de piedra este hecho quiero que los juzguéis aquí abajo en los comentarios este video está hecho desde la comedia pero hay algo que queremos recalcar recancar esto es completamente real no es ningún fake es estas fotos son reales es completamente real no es nada ficticio no es nada de photoshop no es nada de nada e incluso si queréis os dejaremos el link del video y os dejaremos podéis ver también la foto pero si no os fiáis de la misma foto os pondremos el link del video hechos perturbadores hechos perturbadores en White Trek and Friends por favor hey soy Enard solo te quería decir que dejaras tu comentario opinando sobre el video y que visitaras las redes sociales te mi amo hasta la siguiente hasta la siguiente hasta la próxima hasta la próxima no